Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Y es que estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, 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 ¿cómo? Esa negra linda cámara que me dio mi longo Oye, mensanera santa cámara que me dio mi longo Lo más que me gusta es la comida que ella cocina Lo más que me gusta es la café que ella me cuela Pero que mira, lo más que me gusta es la comida que ella cocina Es que lo más que me gusta es la café que ella me cuela Ay, 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 ¿cómo? Esa negra linda cámara que me dio mi longo Oye, mensanera santa cámara que me dio mi longo Vaya, mandinga Cuidado con eso Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Kikiribu, kikiribu, mandinga Esa negra sí que es linda, que es linda Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Me protege mi santo y la santería Y no me toca tu brujería Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Elegua, elegua, aso quere quere me ye Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Pero que mira como baila, mira como osa Esa negra es una espina y una rosa Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Mira que llegaron los metales populares ¿Saben qué? El charanguero Tirso Duarte En el piano Un piano Y llegó Calixto en el timbal Y los metales populares ¡Vaya! Oye, esa negra, la negra Tomasa Que te invita a su casa y te pone a guarachar con salsa Oye, pero que kiriki, 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 kiriki ¡Vaya, se fue! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!